La nueva agencia Azul Merliot abrió sus puertas. El presidente de la institución fue quien presidió la ceremonia de apertura y habló de la importancia de ofrecer un servicio personalizado a los usuarios salvadoreños. La idea de crear Banco Azul de El Salvador ha sido el resultado de nuestra convicción de que el país necesita seguir avanzando. En la familia Azul creemos en El Salvador, pero sobre todo admiramos ese espíritu emprendedor de millones de salvadoreños que conocen el reto y las ventajas del trabajo incansable, salvadoreños que no se dejan vencer y precisamente de estos salvadoreños, positivos y constructivos de quienes tomamos la inspiración para crear nuestra institución. A la fecha, el Banco Azul cuenta con más de 7.500 clientes y cerrará este 2015 con una captación de 60 millones de dólares. Con el apoyo del sector privado, en especial del Banco Azul y de todos aquellos que le están apostando al crecimiento de nuestro municipio, podremos tener también llena esta sucursal y podremos ver también que el crecimiento de Santa Tecla y del Banco Azul van a ir de la mano. Esta es la segunda agencia del Banco Azul que inicia operaciones en Santa Tecla y es una de las más completas de la red, ya que cuenta con cajeros automáticos y autobanco. La Junta Directiva de la institución destacó que este es un banco 100% salvadoreño pensado para satisfacer las necesidades de los clientes nacionales. Para El Noticiero, Samalí Tinarte.